Música No te quiero, no me quieras Si tú me lo viste yo no te pedí No me eches en cara que tú lo perdiste También yo a tu vera todo lo perdí Bien pagada Te llaman la bien pagada Porque tus besos merejé Y a mí te supiste dar Por un cuñido de parné Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer Música No te engaño Quiero a otra No pienses por eso que te traicioné No cayó en mis brazos Me dio solo un beso El único beso que yo no pagué No te pido No me llevo Entre estas paredes Dejo sepultar Ven allí alegría Que te he dado y me diste Y esa joya que ahora pa' otro lucirá Bien pagada Que tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí te supiste dar Por un cuñido de parné Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer